Va mi buen señor, camino hacia el Calvario Cargando en sus hombros una cruenta cruz Llega el buen señor hasta aquel Calvario Y en aquella cruz, y en aquella cruz Su vida dio por mí Marcelo Mólido fue por nuestras rebeliones Y como que escondimos de él nuestro rostro Fue menospreciado y no le estimamos Y como falcornero, su sangre derramó Traigo a tu memoria Aquel gran sufrimiento, ese cruel tormento Que por ti sufrió Hoy te está llamando Quiere perdonarte No desprecies más Ese llamamiento Es el hijo de Dios Mas Marcelo Mólido fue por nuestras rebeliones Y como que escondimos de él nuestro rostro Fue menospreciado y no le estimamos Y como fue el coronero Y como fue el coronero Su sangre derramó Y como fue el coronero Su sangre derramó Soledad Yo salto Y como fue el coronero Fue menospreciado y no le estimamos Que por ti sufrimiento Que por ti sufrimiento Que por ti sufrimiento En la juventud En la juventud Y como fue el coronero